La directora del Hospital General de Río Verde, Edith Reinaga, afirmó que no hay razones para que empleados de ese nosocomio pidan su renuncia, pues aseguró en entrevista que se están cumpliendo con los objetivos trazados desde la Secretaría de Salud. En ese sentido no tengo ningún pronunciamiento, le digo nuestra administración. Nuestra administración se rige por normatividades, procedemos de acuerdo a los protocolos instituidos, lineamientos institucionales y todos los trabajadores deben de conocer y acatar lo que son las líneas de comunicación establecidas en la institución. El viernes pasado por la noche, un grupo de empleados colocó un tendedero con pancartas de apoyo a un enfermero de nombre Sergio, el cual fue destituido de su trabajo con base en un dictamen de órgano jurídico de la Secretaría de Salud por un caso de presunto acoso sexual. Qué bueno que toca la situación del acoso sexual. Nosotros el acoso sexual se identifica como que es algo que como sociedad tenemos que ser una cultura de primero de conocer todo lo que implica lo que es la violencia. En ese sentido hay diferentes tipos de violencia en cuanto a la situación sexual, la violencia psicológica, verbal y que basta a la física. Realmente nosotros tenemos un pronunciamiento como instituciones, un pronunciamiento cero, tolerancia a ese tipo de situaciones y tenemos un protocolo en la institución en cuanto a ese tipo de situación. La manifestación que hasta el momento ha quedado solo en el simbolismo del tendedero, sin que se tenga una declaración del sindicato, aseguraba que se violentaron los derechos laborales del acusado, entre ellos su derecho de réplica. Digo, en toda situación de denuncia, de queja, nosotros procedemos con el escrito. La usuaria tiene, la persona que se ve afectada tiene que presentarnos un escrito y con este escrito se inicia activa lo que es este protocolo. Aunado a esta denuncia en las pancartas, también se pidió la destitución de la actual directora Edith Reina Gernández. La propia directora aseguró que estos conflictos no afectan la función principal del hospital, que es la atención a los ciudadanos. De ninguna manera, de ninguna manera el hospital está trabajando en una forma tranquila, laboral, así es como debe de ser. Nosotros somos una institución que trabaja día a día para dar una respuesta institucional y social. El centro hospitalario avanza en su transición a lo que es llamado la federalización de la salud. Para Noticieros CableRB, Ana Ramos.